José, quiero presentarles mis siguientes invitados porque me honra tenerlos a ambos, Carlos Roñoni y a don Augusto Valderrama, ministro y viceministro de Desarrollo Agropecuario, porque esto va a ser un tema vital. Uno, nuestro campo, ¿qué está pasando con ese abastecimiento de insumos agropecuarios? ¿Qué está pasando con ese transporte del campo a la ciudad? Eso se va a ver reflejado en la compra de los consumidores y sobre todo ese rechazo de productos panameños en Costa Rica. Ellos hablan de alta concentración de artículos para fumigación. A ambos les doy la bienvenida, don ministro, don Augusto, buenos días. Y empiezo con usted, ministro Augusto Valderrama, buenos días. Bueno, está don Carlos Roñoni también, mi viceministro, buenos días. Sí, buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blanton. Un placer estar con usted en este programa, que para mí es uno de los programas de mayor concientización, debate y que orienta realmente las posiciones concretas en un mundo tan difícil y complicado, en los cuales a veces la sin razón se impera y donde tenemos que tener la capacidad, la frialdad y el análisis para hacer lo correcto y no destruir un mundo que se encuentra ahora mismo en momentos trascendentales, en la crucijada de su futuro desarrollo. Así que un abrazo y con ustedes acá a la orden siempre, Fernando y profesor Blanton. Ministro, aumento de precios de la mayor parte de insumos agropecuarios cuando los hay. ¿Cómo hacer que para controlar ese abastecimiento a nuestros productores? La semana pasada hablaba con los productores lecheros que dijeron, bueno, yo voy a obviar el abono. Lo que va a implicar es que a la larga vamos a tener menos producción. Es decir, ¿qué se está pensando hacer en ese caso? Bueno, nosotros tenemos definitivamente, como lo hemos señalado y ustedes lo han planteado, una situación inédita, difícil, no es fácil, pero debe imponerse la creatividad de la raza humana y buscar las fórmulas de alquilamiento para lograr superar esta grave crisis. Definitivamente están subiendo los fertilizantes, está subiendo el combustible. Estamos al borde de una tercera guerra mundial que ha afectado a todo el mundo y a nosotros también nos ha afectado. Yo sí te digo, Fernando, que tenemos que ser positivos y creativos. En este momento ser negativo, pensar en lo malo, la mente es un imán atrás de lo que tú piensas, este programa y yo, así como salimos de la pandemia, que me acuerdo muy bien, hace aproximadamente dos años y dos meses, cuando se tomaron las decisiones de cerrar el país, de confinar el problema de los hospitales, tomar recursos donde no había, etc. Y me preguntaba a mí, ministro, ¿va a haber alimentos? Yo digo, bueno, déjenme ver, nos reunimos con los productores, con las cadenas de supermercados, con los industriales, con los abastecedores de insumos, etc. Y fuimos rompiendo día a día los problemas, el cierre de los vehículos, buscar la fórmula de que los productos llegaran a las empresas, que no se perdieran, etc. Y hoy vemos cómo el pueblo panameño se creció, los productores se crecieron, el sector médico se creció y hoy Panamá es un ejemplo de cómo se manejó la crisis, con los errores, la falla, pero tuvimos un efecto bastante importante en el manejo de la crisis, en el control de la enfermedad. Y no faltó alimento en ningún hogar, por el contrario, con los programas Panamá Solidario, con los programas de apoyo a la compra de productos del sector. Inclusive, Fernando salió fortalecido en esta crisis, dado la importancia que el Estado le ha dado a la seguridad agroalimentaria y a la solidaridad alimentaria. Ahora estamos en un momento donde los insumos están siendo cada vez más costosos. Bueno, tenemos todos que poner una cuota de sacrificio y establecer prioridades. Yo siempre he dicho que la alimentación es la paz de nuestro pueblo y garantizar al máximo la alimentación. Y esto hoy estamos ya prácticamente entrando a mediados del mes de mayo y hemos comenzado la zafra. Los productores están poniendo su esfuerzo. Nosotros como Estado hemos dado un apoyo a los productores, con los programas Panamá Solidario, con el programa de subsidios, los consumidores tienen que poner su cuota, también los comerciales. Y yo siento en este momento que si trabajamos unidos, viendo la forma de resolver con todos, como se hizo para la crisis, pasar este momento difícil y garantizar el alimento básico de los panameños, en ese momento creo que vamos a estar. ¿Qué va a ser duro? Va a ser duro. Nada vamos a resolver cerrando calles, impidiendo el comercio que hay, perdiendo el trabajo. Tenemos que sentarnos en las mesas del diálogo para buscar soluciones creativas, prácticas y que sean posibles. Los amantes de la destrucción y del desorden, del caos y del esferismo, no tienen cabida. Destruir en este momento lo poco que se puede lograr esfuerzo, echar hacia atrás no es lo viable. Entonces nosotros estamos aquí disponibles 24-7 con todos los rubros. El otro aspecto es aumentar productividad. Estamos viendo el tema del arroz con el FLAR, buscar mecanismos que bajen los costos a través de estudios de suelo, poder ahorrar y ser mucho más eficiente en el uso de los fertilizantes. Generalmente abusamos con el uso de los fertilizantes. Estamos trabajando duro en eso, en el uso de los fertilizantes biológicos y los productos biológicos para atacar enfermedades y ser creativos. Y creo que ahora mismo estamos levantando la producción de arroz. Estamos dos años, tres años de no haber importado un solo grano de arroz, igualmente en cebolla. Y bueno, aquí estamos y si te diría yo que puedo tener las soluciones mágicas y tener una varita mágica, pero día a día estamos enfrentando los problemas, los costos del transporte y pienso que es la vía que tenemos, Fernando, no darnos por vencidos. Así como vencimos el COVID, tenemos que vencer esta crisis de la guerra por invasión a Ucrania. Y estamos, hasta ahora mismo, hay alimento, hay problemas de costo, todo el mundo va a tener que dar su sacrificio, nadie va a sembrar para perder, vamos a tener que pagar el costo real de los productos. Nosotros como panameños tenemos que priorizar también y establecer una economía en una situación tan difícil y crítica y crear mecanismos de Estado para ayudar a los más golpeados a través de las ferias de Lima, de los programas de asistencia social y mantener los puestos de trabajo. No hay otra y el que se aflige, se afloja y no podemos rajarnos en este duro momento. Está don José Blandón con nosotros, ministro. Buenos días, ministro. ¿Cómo está, ingeniero? Un placer. El placer es nuestro aquí para que comparte con nuestra audiencia. No voy a discutir que ha habido avance en el sector agropecuario, eso no lo quiero tocar, quiero ver de aquí en el futuro. Voy a hacerle una par de preguntas puntuales, señor ministro, si usted tiene la información y nos la puede compartir con nuestra audiencia. Primero, hay escasez de insumos para producir alimentos. Entonces la pregunta mía es, permítame, permítame, déjeme hacer la pregunta para que usted pueda contestarla. La primera pregunta, déjeme hacer la pregunta. A, ¿tenemos suficiente abono y urea en Panamá y pesticidas para levantar la cosecha del año 22 y levantarla el 23? Esa es una pregunta. Dos, sabemos que los precios de esos insumos van a ser más, van a ser el triple de lo que estamos y como consecuencia va a haber un incremento entre el 15 y el 20% según los cálculos que yo tengo de la producción de alimentos. ¿Vamos a tomar medidas para ver esto? Le señalo nada más que el presidente Biden va a hablar esta noche, hoy, sobre la inflación, que es uno de los grandes problemas. A mí me preocupa más la producción de alimentos para nuestro pueblo. Bueno, ingeniero, nosotros estamos reunidos de manera permanente por instrucciones del presidente Cortizo con todo el sector agropecuario y las entidades. Nosotros hemos mantenido reuniones con Andia, que es la asociación que mantiene unidos a la mayoría de los importadores de insumos agropecuarios y hemos estado dándole seguimiento con ellos a la situación. Hasta ahora nosotros tenemos, según Andia, garantizado el abastecimiento hasta los meses posiblemente de agosto y septiembre. Toda la semana nos estamos reuniendo con ellos y hasta ahora nosotros tenemos garantizado el abastecimiento y se está dando toda la semana las cotizaciones buscando fórmulas y yo en este momento hasta hoy me siento que tenemos garantizado. Fundamentalmente nos interesan los rubros básicos, arroz que ya comenzó, la siembra. Hay un problema definitivamente importante que es el tema de los costos. Definitivamente la urea ha subido de manera importante el precio. Nosotros hemos negociado con el sector arrocero y estamos dando un aporte importante para garantizar que los productores puedan sembrar y el Estado garantice esa producción de arroz. y nos estamos reuniendo esta semana nuevamente con ellos y evaluando. Pero hasta ahora hemos ido consiguiendo, si es cierto, con los costos altos, los insumos. El 23 tenemos que verlo porque todavía el horizonte no nos da hasta allá, si no queremos garantizar ya el cierre. Ministro, déjeme preguntarle por tres productos que van a estar en problemas en las próximas semanas. Uno, materia prima para la producción de aceite de cocina. Dos, materia prima del trigo para el pan. ¿Y celulosa para el procesamiento que no va a haber? Bueno, mira, en el caso de aceite, nosotros tenemos la producción de palma aceitera en Panamá. Hemos hablado con los productores, ellos están produciendo, han aumentado la producción. Hay un aumento importante en los productos de aceite de comer. Es importante esa parte ir garantizando. Tailandia acaba de suspender sus exportaciones de aceite de palma hacia el extranjero. Eso va a meter una presión en el abastecimiento de mercados. Hemos estado hablando con el sector privado. Nosotros tenemos la ventaja que somos un país de cuatro millones y medio. Nuestras cantidades no son esenciales. El sector, en este caso, importador, tiene mucha experiencia. Lo que sí es cierto es que esto se complica no solamente por el abastecimiento del producto, sino el tema del transporte marítimo que también se complica. Y entonces se crea una verdadera tormenta. Pero hasta ahora no hemos visto un desabastecimiento de trigo. Hay que también evaluarlo. Nosotros tenemos conocimiento, Ucrania es uno de los productores de trigo importantes. Va a crear una escasez. Hasta ahora está subiendo el precio. No tenemos desabastecimiento hasta este momento. Pero sabemos que si la guerra sigue avanzando y las medidas económicas siguen aplicándose con mayor prudeza, va a tener una repercusión aún mayor en este momento. Y el tema de celulosa y otros productos tampoco hemos tenido hasta ahora nosotros una situación que hasta este momento cree que es una preocupación para el Estado. Lo que sí es cierto es que hay que trabajar rápidamente. Nosotros como gobierno, el señor presidente firmó el día viernes un resuelto de la presidencia ejecutiva, donde se acelera y suspenden todos los trámites burocráticos para la importación de fertilizantes. Es lo que le iba a preguntar, ministro. ¿Cuáles son las nuevas normas para importar abonos? Uno, en el caso del fertilizante, es solamente dar la documentación y punto. El problema es que el tipo, ahora mismo, como hay una escasez, no tienes un abastecimiento establecido, seguro, y se puede conseguir abono en cualquier país y muchos de los abonos pueden que no estén registrados, no tengan los documentos y no podemos perder tiempo en registrar de manera burocrática cuando vamos ya a tener el registro del abono ya se vendió. Entonces, dejamos eliminado la tramitación de todo lo que es fertilizante para que entre de manera expedita y automática al país garantizando el fertilizante. Eso nos lo pidieron los importadores debido a la gran competencia y voracidad que hay por la compra de fertilizantes en el mercado internacional. Hablando de fertilizantes, ministro, en el cambio del gobierno del presidente Martínez y del presidente Varela, Marruecos donó 3.000 toneladas de fertilizante que han pasado 7 años y la verdad es que no se ha sabido nada de ese fertilizante. ¿Dónde quedó? Bueno, mira, el problema radica en que cuando el Estado se pone a hacer acciones de la empresa privada, quedamos enredados. Todo lo que es fertilizante lleva una logística muy complicada, sobre todo de compra, de transbordo, de bajar, de empacar, la urea es hidroscópica, se pierde el agua, etcétera, distribuir a los productores y que llegue. Generalmente cuando hace eso o se pierden los productos, no llegan a tiempo o alguien lo coge y se va para otro lado. Entonces, por lo menos te iría a investigar nosotros. Yo personalmente creo que en este momento el productor, las cooperativas, los comerciantes son los que deben hacer la función. Nosotros debemos apoyar, facilitar, pero entrar, y yo siempre digo zapatero a tu zapato, a tomar acciones que son bien milimétricas. La urea tiene que estar en el momento que siembra y abona, no puede llegar 3, 10, 15, 20 días después. Entonces, a veces cuando nos ponemos a hacer acciones que no estamos acostumbrados como Estado, lo que hacemos es causarle más daño y perjuicio al productor que beneficio. Bueno, ministro, tengo también al viceministro de Desarrollo Precario, Carlos Roñoni. Gracias por esta participación. Sé que usted estaba saliendo de viaje y pues tomó este momento para hablar con nosotros. Sí, nomás que date la gracia, Fernando, y también señalarte que el día viernes se tomó la decisión también de acelerar vía rápida todo lo que son plagicidas, fungicidas, que tenían una tramitación un poco burocrática a máximo de 30 días, lo que implica también que estamos facilitando. No es fácil, nosotros estamos con el apoyo del viceministro, todo el sector, midiendo esto día a día y buscando soluciones. Y lo que queremos es fundamentalmente garantizar la comida a Panamá para que no tengamos problemas sociales. Y lo más importante, la comida que no tengamos va a ser la comida más cara y tenemos que garantizar. Y como lo hicimos en la pandemia, tenemos la necesidad y la obligación de hacerlo ahora. Gracias, Fernando. A usted, ministro. Gracias. Sigo hablando de productos porque Costa Rica, el pasado, bueno, hace unos días, el pasado 7 de mayo, rechazó, pues, productos panameños por concentración química de palta, concentración química de plagicidas. Entonces, pues, esto se da con estos productos exportables. Hablamos de tomate, cherry, de chile dulce y de hongos frescos. Pues, si los ticos no los reciben, esos son los mismos que estamos comiendo nosotros en Panamá. Ministro, viceministro Carlos Roñón, y buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, como bien lo ha señalado, esos productos se consumen tanto en el mercado local... Como son los que se utilizan también para exportar. Nosotros, a través de los laboratorios, en este caso de sanidad vegetal, se hacen exámenes de la producción que se destina mayoritariamente al mercado nacional. Nosotros debemos recalcar que no encontramos dentro de los exámenes de laboratorio los límites que establece el comunicado de prensa de Costa Rica, de la autoridad costarricense. Sin embargo, después que aparece la noticia, se hace una inspección en la empresa exportadora que está ubicada en Chiriquí y se establece claramente, según el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, los procedimientos que deben cumplirse para evitar la concentración excesiva de pesticidas. Pero debo compartir contigo y con la audiencia que los exámenes que se realizaron en Panamá para el producto que se consume localmente y también para el que se exporta, no encontramos las concentraciones de productos que salieron publicadas por el medio costarricense. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, Costa Rica se dio cuenta porque eran productos importados, pero ¿qué pasa con esos productos cuando van a la mesa de cada uno de nosotros? ¿Quién nos asegura de que no tenga estas concentraciones que dice Costa Rica que tienen? Ministro, estoy hablando con el viceministro de desarrollo de los pecuarios y este rechazo por parte de Costa Rica de tres productos por alta concentración de plaguicidas. ¿Y cómo saber que eso no va a ocurrir con esos productos cuando llegue a la mesa nuestra, viceministro Roñoni? Tengo problemas con el audio del viceministro Roñoni porque también... Hola, Fernando, ya estamos de vuelta. A ver, viceministro, ¿cómo nosotros saber que esa concentración que dice Costa Rica no la estamos recibiendo nosotros en nuestros platos en Panamá? Bueno, no la estamos recibiendo porque el ministerio a través de la Dirección de Sanidad Vegetal tiene laboratorios, en este caso tenemos un laboratorio en tierras altas mediante el cual se miden los residuos y las cantidades máximas permitidas de plaguicidas de los productos que consumimos dentro de Panamá y también los que se exportan. Antes que tuviésemos el problema con el audio, comentaba que nosotros no encontramos esa concentración en exceso como establecieron las autoridades de Costa Rica en su comunicado de prensa. Sin embargo, hicimos una inspección a la empresa exportadora a la que se estaba alegando que había sobrepasado la cantidad máxima de plaguicidas y se le dio una instrucción también a los colaboradores de ellos para mantener las buenas prácticas agrícolas. No tenemos esos problemas de concentración de plaguicidas tal cual como fue denunciado por las autoridades de Costa Rica. Sí, porque esos plaguicidas son permitidos en Panamá y no son supuestamente permitidos en otros países, es lo que dice la noticia. Bueno, los plaguicidas que son permitidos en Panamá tienen una concentración máxima dependiendo del cultivo y efectivamente a veces hay un uso inadecuado el cual es rápidamente identificado por los laboratorios que tenemos nosotros en las áreas productivas. Por eso es importante dar seminarios y capacitación a los productores para que utilicen adecuadamente los insumos y de esta manera no perjudicar a la salud humana que al final somos los consumidores de estos productos. Ministro, varios me están escribiendo sobre el pago a los arroceros que quedó para el 15 de abril. Dicen ellos que no han podido iniciar esta siembra porque falta el pago del subsidio que les esté dando. Bueno, nosotros tenemos registrado arriba del 85% de los pagos que se sometieron a tiempo. Hay algunos casos aislados que todavía no han podido hacer efectivo el cobro. Tenemos los fondos. Sin embargo, a veces hay complicaciones con los expedientes que hemos estado atendiendo una por una. Así que lo importante es que sigan comunicándose con el ministerio. Hemos pagado la inmensa mayoría y hay algunos casos, como te comento, que han tenido alguna dificultad. Es importante que se acerque a nosotros para ver si hace falta algún documento. En este caso también Contraloría nos está apoyando a refrendar en forma oportuna estos pagos que pasan por allá. Son cantidades millonarias. Ya sobrepasamos los 40 millones de balboas que se han pagado correspondiente a la cosecha del año pasado. Y tenemos un buen registro de la siembra de lo que se va a cosechar en este año y en el próximo año. Así que sentimos que se ha avanzado positivamente y lo importante es que se comuniquen con nosotros si hay algún caso que todavía no se ha pagado para poder darle seguimiento. Ministro, ¿qué va a pasar? Porque hay un paro de camioneros en todo el país. Dentro de esos camiones viene mucha de la producción que estamos comiendo en la ciudad. Es decir, ¿qué va a pasar con nuestra alimentación? Sobre todo porque el gran granero nuestro está al otro lado del país, en Chiriquí. Bueno, ayer casualmente Fernando estuvo en la gobernación de la provincia de Chiriquí con el viceministro Montilla. Estaba también el subdirector de la Autoridad de Tránsito, Miguel Alemán, y el secretario de Energía, el doctor Jorge Rivera Staff. Y estuvimos conversando con gremios de transportistas que habían cerrado el Paso Canoas el domingo. El principal reto que tenemos como país es ver el tema del aumento del combustible. En eso los entendemos. Y vemos que hay opciones limitadas toda vez que Panamá no produce combustible y tenemos condiciones diferentes a otros países. Sin embargo, llegamos a un acuerdo con ellos, ambas partes, y se logró levantar este paro casi a la medianoche del día de ayer. Y hoy está fluyendo el comercio y el tráfico de nuestros transportistas a Centroamérica en forma regular. Lo que se invitó fue mañana, en el tránsito, hay una mesa que está revisando la tarifa de transporte terrestre internacional y definitivamente que hay que revisarla porque el costo del diésel así lo amerita. Siento que lo importante es mantener el diálogo, sentarnos, escucharnos y también aprender de las posiciones que tienen los gremios y la posición del sector público, un sector que tiene unas limitaciones importantes de presupuesto. Y así como ayer llegamos a un acuerdo, tratamos de buscar ese punto de equilibrio. Yo hago un llamado respetuoso para que en Colón nos sentemos y nos escuchemos buscando la mejor alternativa dentro de esta difícil situación. Esto es muy importante, Viceministro Carlos Roñoni, gracias por esta participación. Vamos a información comercial. Bueno, por lo menos unas noticias tranquilizantes para el área agropecuaria.